Una de las percepciones que hay en el extranjero es que, y lo que siempre el gobierno cubano ha dicho y ha repetido, es que el gobierno cubano no cede ante presiones. Es así, se lo ha repetido mil veces al gobierno norteamericano, que le tienen que levantar el embargo unilateralmente porque si no ellos no van a hacer ningunos cambios políticos, entonces sí está cediendo ante las presiones de una cosa llamada internet. Sí, eso de no ceder a presiones es bravuconería, porque lo cierto es que sí ceden. Recuerdo por ejemplo el 5 de agosto de 1994 cuando el maleconazo, eso obligó al gobierno cubano a hacer unas pequeñas aperturas económicas, que no fueron suficientes, que no fueron los que esperábamos, pero los obligó a hacerlas. Entonces sí ceden y ahora que ha pasado, que las presiones están viniendo de muchos lados, la comunidad internacional, la disidencia interna, el exilio y para colmo de esas maravillas de artilugios tecnológicos que están ayudando no solamente a presionar, sino a narrar. Imagínate que ahora un disidente es detenido, un opositor es golpeado, una dama de blanco arrestada y prácticamente el mundo se entera pocos minutos después. Eso sin lugar a dudas es una gran manera de presionar, porque antes lo que pasaba es que nos faltaba la información. Ahora que me dices información, me estás diciendo que después de este viaje de los 80 días como Marco Polo, tu idea no es continuar con la denuncia individual, pero ahora la quieres hacer a nivel colectivo y quieres hacer un medio de prensa, entonces explícame cuál es esa idea, si es que puedes para no adelantársela a estos señores. Ese es un sueño largamente acariciado, no solamente mío, sino de muchos colegas. La idea es el siguiente, tenemos nuestros espacios personales, yo tengo mi blog Generación Y, mi esposo tiene su blog desde aquí, hay mucha gente que está escribiendo en su propia bitácora virtual, pero pienso que es el momento también de unir toda esa energía, todos esos deseos de informar y hacer un medio que pueda, primero ayudar a Cuba durante la transición con información, con noticias, sobrevivir al día después. ¿Qué significa sobrevivir al día después? Al día después es que no sea solamente un periódico que se plantee como objetivo principal pues la confrontación política, va a ser un periódico muy crítico, pero también que sea un periódico donde los cubanos puedan encontrar, por ejemplo, una serie de noticias culturales, empresariales, inmobiliarias, que no haya... Es un periódico, tú quieres hacer un periódico virtual, para después hacerlo en papel, impreso. Bueno, vamos a ver, porque dicen que ya el New York Times anunció que pronto su edición en papel terminara y será todo virtual. A lo mejor nosotros nacemos virtual y nos quedamos virtual porque el mundo ya no va a ser para los periódicos en papel, quién sabe, ¿no? Pero vamos a nacer virtual en primer lugar. ¿Y tienes el título del periódico? Ya tengo el título, pero no puedo decirlo todavía porque la marca no está registrada todavía, pero cuando escuchas el título vas a decir, así es como tiene que llamarse. Ok. ¿Y eso cuándo tú esperas sacarlo al mercado? Sí, el periódico está bastante adelantado, ¿no? No es un sueño improvisado. Llevo años trabajando en esto. Ya tenemos hechas las maquetas para el formato en PDF, tenemos la página web, tenemos ya diseñado una serie de suplementos interiores, como el suplemento cultural, de negocios, el suplemento, por ejemplo, deportivo también, que tendrá mucha información de deporte profesional que los cubanos están deseosos de conocer. Y la idea es sacarlos antes de que termine este año. Yo pienso que alrededor de septiembre, quizás cuando comience el curso escolar, cuando sea, estaban los días cercanos a mi cumpleaños, en fin, por ahí esos días van a ser, ¿no? Dime cómo te podemos ayudar desde afuera para que ese periódico sea un éxito. Pero tú quieres que los lectores de ese periódico sea el pueblo cubano o quieres que sea la comunidad internacional. Sí, bueno, yo pienso que el objetivo es que llegue a mis compatriotas de la isla. Pero ¿qué pasa? La información en Cuba funciona de una manera muy rara, ¿no? Como tú sabes, dado por este monopolio estatal sobre la información. Y entonces a veces tiene que salir, rebotar y volver sobre la isla. Mi ilusión es que la gente interesada se acerque y encuentre el periódico en las redes alternativas. Pero también, si tú eres un exiliado cubano y vas a viajar a la isla, o tú eres un turista italiano o un brasileño que por primera vez va a Cuba, tener quizás la posibilidad de decir, bueno, me descargo el periódico y lo llevo a Cuba y así se puede distribuir. O sea, utilizar también eso. Ok, entonces ese exiliado que me está mirando, que es mi público fiel, ¿qué tú le pedirías en referencia a este proyecto? Dime dos cosas que puede hacer todo aquel que va a ir a Cuba a ver un familiar o a visitar a la madre. Bueno, en primer lugar yo le agradecería lo que ella haya hecho, porque hay mucha gente haciendo. Entonces, después de agradecerle, le diría que antes de viajar a Cuba, mira a su alrededor y vea toda la información y toda la tecnología que pueda llevar. Información, tome un libro, un periódico, algo que usted, un audiovisual, una película, un documental que usted cree que pueda ayudar a un cubano a salir de esa dicotomía de la prensa nacional que es Cuba es el paraíso y el mundo es un infierno. Información. Y lo otro es tecnología. Un móvil, una laptop, un tablet, en fin, un memory flash, eso le puede cambiar la vida a un cubano. Yo he conocido personas que han pasado del silencio a la opinión, porque sencillamente un día les llegó a sus manos un artilugio tecnológico, ¿no? Buenísimo. Una semana después de haber regresado, pasaron los 80 días, ya estamos en el mes de mayo, principio de mayo, ¿no? Final de abril, principio de mayo, ya tú estás en Cuba. Dime los dos escenarios, el mejor y el peor. Bueno, el mejor es que mientras yo estaba afuera, el mejor, el régimen siguió deteriorándose, ha habido un proceso de deterioro en los últimos meses, a mi juicio, siguió deteriorándose, ya no puede controlar mucho la situación, yo fundo el periódico y bueno, pues estamos en los días finales, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esa euforia. Estamos en los días finales del régimen castrista. Exacto, en medio de esa euforia de la transición, el periódico se funda, la información llega a los míos y bueno, pues todos somos felices, ¿no? Hay suficiente papel y tinta para poder imprimirlo. Exactamente, las imprentas que antes se usaban para manipular y distorsionar la realidad se ponen en función de la objetividad y de la realidad. Amén. Eso sería perfecto, pero lo veo poco probable. El peor de los escenarios es que el gobierno cubano se dé cuenta que se le está yendo de las manos la situación, que hay demasiada disidencia, que hay demasiado sector crítico y nos dio un golpe a la manera de la primavera negra del 2003. Ese es el peor de los escenarios. Un golpe significa que tú, encabezando la lista y el resto de los blogueros de otros disidentes, presos. Puede ser que haga, por ejemplo, Exactamente, que haga una selección, tome algunos activistas, bloggers, tuiteros, periodistas independientes, para dar una lección al resto de la población. Eso es posible. ¿Y se atrevió? Yo pienso, deseos tienen. El costo político creo que es lo que no pueden pagar. ¿Por qué no lo pueden pagar? La comunidad internacional está observando mucho. Ya el costo político de la primavera negra fue muy alto para el castrismo. Todavía hoy en los foros internacionales hay gente denunciando esa situación. Incluso el castrismo perdió a gente fiel. Había personas seguidoras del modelo que cuando la primavera negra dijo, hasta aquí. ¿Almodóvar? Incluso recuerdo a Saramago también que se plantó firme. Entonces, yo no creo que el sistema cubano pueda sobrevivir a otro posicionamiento así, incluso de la propia izquierda universal. Por tanto, se cuidan mucho y por eso, volvemos a los arrestos, por eso el tipo de represión raulista. ¿Cuál es? Que es una represión que no deja rastro legal, que es paramilitar, que normalmente se hace con personas vestidas de civil, que después la víctima no tiene un acta donde diga que fue condenado, que fue arrestado, que estuvo en un calabozo. Hay una ligera diferencia, es igual de terrible, pero hay una ligera diferencia. Fidel Castro dejaba más huellas legales de la represión. Raúl es más civilino, más escondido, pero igual de amenazante. Para que el costo sea menor porque no hay evidencia que denuncie directamente a la cabeza. Exactamente. No fuimos nosotros, fue el pueblo viril y combatiente, que estaba enardecido. Claro, ellos se cuidan mucho de que quede una imagen, por ejemplo, esas imágenes que hemos visto en otros países de que está el antimotines con la porra levantada golpeando al ciudadano, eso no lo vas a ver en Cuba. Pero durante la época de Fidel tampoco lo vimos, ellos eran mucho más sofisticados, lo que vimos en Pinochet no vimos en La Habana. Exactamente, era sofisticado. Pero ahora yo lo veo más burdo, no sé por qué es al revés, ahora yo veo que si hay estas imágenes, así vemos las damas de blanco golpeadas, lo que nunca se vio en la época de Fidel. Pero eso es gracias a la tecnología. Antes ocurría, pero no se filmaba ni salía. Ahora logra escaparse esas imágenes, ahora hay imágenes de todo, prácticamente de todo. Ocurre un hecho y días después alguien dice, yo pasaba por ahí con mi teléfono móvil, alguien lo dice. Es impresionante. El exilio. Tú dices, de los traidores a los traedólares. Escuchen esto, de los traidores a los traedólares. Igual que los gusanos o las mariposas. ¿Cómo se ve Miami? El pueblo común y corriente, el hombre de aquí… Con mucha familiaridad. Una cosa es el discurso oficial, no nos engañemos. Cuba está dividida entre la propaganda del gobierno y la realidad. ¿Qué dice la propaganda del gobierno? Enemigos, traidores, apátridas, mercenarios, todo eso. La realidad concreta es que muchas familias cubanas llegan a fin de mes y se comen un plato de comida gracias a ese exilio. Por tanto, no creo ni que haya animoversión, ni que haya la rivalidad que la propaganda oficial quiere presentar. Yo pienso que en general la población de adentro siente simpatías, vínculos y sobre todo mucho agradecimiento. Pero no hay miedo. Nosotros siempre pensamos que el pueblo cubano nos temía porque íbamos a venir a quitarle las casas. Eso cada vez funciona menos. Ese tipo de miedo, la especie de una fábula infantil de que ahí viene el lobo a comerte, cada vez funciona menos, ¿no? Porque ¿qué ha ocurrido? Que cada vez hay más gente en Miami, más gente en la Florida y sobre todo una generación más joven que mantiene muchos vínculos con la isla. Entonces, yo creo que ya cada vez más está llegando la información de realmente qué piensan los exiliados. ¿Qué es lo que menos se conoce de Cuba? Para aquel que me está mirando, que sabe que quiere a Cuba pero que lleva, mi madre por ejemplo, que lleva 50 años sin poder ir. Si hay tres cosas que tú me puedes mencionar, ¿qué es lo que menos nosotros sabemos del cubano que vive en Cuba? Bueno, yo pienso que se sabe poco, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el dolor de la simulación y del oportunismo. O sea, a veces se piensa, ¡ay! El cubano es oportunista, ¡qué voluble! Dice aquí, viva Fidel y allá… La doble moral. Exacto. Pero eso lleva un dolor y no se conoce lo doloroso que es llevar la máscara. Se piensa que el oportunismo es algo festinado, pero eso te genera un dolor. Y que no tiene costo. Exacto. Eso te genera un dolor y te genera un dolor ante tus hijos porque tienes que estarle diciendo a tus hijos, esto, niño, esto se puede decir en la escuela o no se puede decir. Claro. Niño, no digas eso delante de esta persona. Niño, no menciones en voz alta el nombre de ese dirigente. Eso te va generando un dolor, ¿no? Eso yo creo que hay que examinarlo más. Otra cosa que es muy desconocida también es todo el tema, por ejemplo, de la envergadura del desvío de recursos. O sea, la gente piensa, bueno, los cubanos inventan, hacen algo por la izquierda. Pero esa izquierda es de un volumen. Esa izquierda, o sea, ese hacer por debajo, tiene una cantidad de elementos de corrupción, clientelismo, toma y daca, que ahí está incluido de todo. Desde el robo al estado hasta prácticamente el intercambio de favores sexuales de secretaria jefe para obtener determinadas cosas. O sea, ese mundo, a veces se piensa, Cuba es una isla sin corrupción comparado quizás con otros países. Pero cuando te asomas a ese mundo, es terrible. Y otra cosa que se conoce poco es realmente la envergadura de los deseos de emigrar. La gente piensa, bueno, algunos cubanos se van, atraviesan el estrecho de la Florida, o te dicen, bueno, la gente proyecta vivir afuera. Pero no te puedes imaginar el sueño de salir, de escapar al nivel, la extensión que llega y desde qué edades se presenta. Niños pequeños, a los que tú le preguntas, ¿y qué quieres ser de grande? Y dices, extranjero. Entonces, eso es importante arrojar luz sobre el asunto. Claro, y muy interesante porque me estás diciendo que eso conlleva un dolor que nosotros no lo hemos examinado, por lo menos yo nunca lo había visto de esa manera. El dolor de tener que mentir, de tener que robar, ¿no? De no poder. Entonces, eso te va carcomiendo tu fibra interna, ¿no? Tu espíritu como persona. Claro, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando mi hijo tenía seis años y fue a primer grado, bueno, pues en ese momento empiezan por primera vez los niños a decir la consigna, pioneros por el comunismo, seremos como el cheno. Exactamente. Entonces, un día Teo regresa de la escuela y dice, mami, papi, tienen que ir mañana que la maestra los llama. Cuando fuimos, Teo, estaba metido en un problema que no quería decir la consigna. Cuando le preguntamos a Teo, ¿por qué tú no quieres decir la consigna? Bueno, para saber y respetar su decisión. Y entonces Teo, con esa sencillez de los niños, dice, el problema es que yo no quiero ser como el ché porque el ché está muerto y yo no quiero estar muerto. O sea, en su lógica infantil, él tenía muy claro todo, ¿no? Y la maestra que estaba escuchando, dice, Teo, dile ya, no te metas en problemas. O sea, como que yo no creo en nada de eso, tú tampoco tienes que creer, pero tienes que decirlo. Y para mí ese es el tipo de dolor diario, de no importa, dilo, no importa, grita, no importa, golpea. Y cuando vienes a ver, estás frente a la sede de las damas de blanco, golpeando a las damas de blanco porque ¿qué importa? Eso, ahí hay algo terrible. Claro, y yo eso lo traslado a la ginetería, el tener que la gente dice, no, porque es que en Cuba, para mí, en mi caso en particular, la ginetería es algo que también te corroe, te mancha el alma. Hay que entregar el cuerpo porque los hijos tienen que comer. La gente dice, bueno, no, pero también hay otras opciones. ¿Hay otras opciones? ¿O es la opción que tienes delante en ese momento? Es muy difícil porque los bajísimos salarios, todo el tema del colapso económico, pues está claro que a través de una vida decente, o sea, a través de un trabajo decente no vas a tener una vida decente. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se dedica a la prostitución, que por cierto, ahora se está dando un fenómeno y es que como la policía está controlando mucho la presencia de la ginetera o la prostituta en la calle, que es lo que ha ocurrido ahora, que prolifera mucho la figura del proxeneta y la prostituta está en una habitación ausente de derechos totalmente, esperando al cliente. Y el proxeneta a veces es el esposo. Exacto, el proxeneta puede ser el esposo, el proxeneta es el que negocia el precio, el que pone las condiciones y ella está encerrada, o sea, que con la intención de limpiar el rostro de la ciudad para que no se vea, al final lo que han condenado a esas mujeres a un estadio de mayor, o sea, invalidez, de desvalimiento, de ausencia de derechos, ¿no? Pero eso es terrible lo que me estás diciendo. Y esa puede ser ingeniera, o puede ser enfermera, o puede ser doctora. Sí, abogada, yo conozco hombres, abogadas que son prostitutas. Claro, hay prostitutas y prostitutas en Cuba. Dime cuál es la diferencia. Mira, por ejemplo, está la prostituta que tiene una tarifa y que cuando el turista viene sabe que se trata de un acuerdo prácticamente de negocios, tanto por tanto. Esa es la más evidente, ¿no? Está la prostituta que dice, bueno, yo lo que quiero es que el tiempo que él esté aquí, pasarla bien. Entonces, la mujer, que es como una dama de compañía durante las dos, tres semanas, a lo mejor le dice que necesita un par de zapatos, que necesita un ventilador, que necesita comida para su hijo. Normalmente se inventa siempre un cumpleaños, que la madre cumpleaños, que el padre cumpleaños para que el turista pague. Y está la otra, que es la que quiere emigrar a través de ese turista. Y entonces se comporta como, no, 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 esta es una relación de amor. Yo te quiero inmensamente. Exactamente. Y llévame para tu país. Exacto. Algunos después, cuando salen, pues se convierten en verdaderos fracasos matrimoniales. Pero he conocido casos de mujeres que han terminado siendo mujeres muy decentes con sus hijos y todo, y que partieron de ese origen. Por tanto, yo creo que también todos merecemos una oportunidad. ¿Tú crees que tu casa tiene puesta la técnica? Totalmente. Pero a mí no me preocupa. Yo todo lo que digo… ¿Tú crees que tu casa está llena de micrófonos y que la seguridad del estado oye todo lo que tú dices y haces? Muy probablemente, muy probablemente, muy probablemente. Pero a mí no me preocupa. Entonces tú no tienes intimidad ninguna. Bueno… ¿Estás filmando en todo momento? Muy probablemente. Yo escribí un texto hace poco que era para mi blog, que lo escribí un 14 de febrero, Día de los Enamorados y se llama, No lo saben todo mi amor, no lo sabe. Y es precisamente eso. Donde yo le digo a mi esposo, olvídate de eso. Lo más importante entre tú y yo, ellos no lo saben. No saben el primer poema que me dediqué. No sabes la primera canción que me cantaste. No sabes lo primero que nos dijimos. No sabes los apodos que nos ponemos. O sea, no lo saben. Y entonces eso es importante. Pero sí pueden saber cómo tú tienes relaciones íntimas con tu marido. Muy probablemente. Muy probablemente. Pero bueno, es mi esposo, ¿no? No, yo… Pero tú entiendes la dimensión de lo que tú me estás diciendo. Lo que voy a hacer es un estado que puede hacerlo todo. No solamente eso. Puede acceder a tus archivos médicos. Puede saber lo que te duele o lo que no te duele. Puede leer tus cartas de la infancia. O sea, es un estado que puede hacerlo todo. Pero no hay… Eso es correcto. Pero no hay nada más íntimo que poder verte bañándote y haciendo el amor con tu marido. Ah, sí, sí. Pero bueno, esos son los riesgos que uno toma cuando opina. O sea, ya cuando tú dices, voy a cruzar la delgada línea roja entre el silencio y la opinión, sabes que viene cualquier cosa, ¿no? Pero a mí, personalmente, quería decirte… Yo no dejo que eso me paralice. Yo soy una persona que va por la vida con las vísceras afuera. Yo soy esto. Yo pienso así y firmo con mi nombre. Entonces no me preocupa que ellos me observen. No me gusta, claro que no. Pero no me preocupa porque lo que ellos van a saber observándome es lo mismo que yo digo. Yo no tengo armas. No estoy preparando el asalto a un cuartel como se hizo Fidel Castro. No estoy acumulando productos químicos para asesinar ni para dañar. Yo soy una persona que escribe y piensa. Y cuando observen mi vida, urguen en mis gavetas, filmen mi cama, lo que van a encontrar es exactamente eso. Las compañías extranjeras que permiten poner técnica en los cuartos de hoteles, que permiten que haya seguridad del estado en el vestíbulo del hotel o que permiten que ese empleado cubano paguen por él los 3 mil dólares un cocinero en el Habana Libre, vamos a decir, y que ese señor reciba solamente 30. Esa compañía extranjera que de cierta manera está colaborando con el régimen para subyugar al pueblo. ¿Qué se debe hacer con esa compañía extranjera o esa empresa una vez que la Cuba cambie el juego político? Bueno, mira, yo pienso que ese tipo de empresas habrá un costo político para ellas en el futuro. Dime cuál tú crees que sea. Bueno, el costo político será que cuando tengamos una Cuba donde haya derechos sindicales, muchos de esos trabajadores tendrán todo el derecho a demandar y pedir indemnizaciones por todos los años de trabajo en los que cobraron realmente una miseria. Ahora bien, debo decirte, debo decirte que los trabajadores de esos hoteles, aunque estén subvalorados salarialmente, aunque el empresario extranjero le dé 3 mil dólares al gobierno cubano y él le paga 600 pesos cubanos al trabajador. Lo cierto es que la mayoría de ellos están muy felices de trabajar ahí porque al final son unos privilegiados en comparación con el resto de la población. Entonces, se utiliza mucho esa dinámica. Es como la metáfora de la guagua llena, del omnibus lleno. Tú estás abajo esperando, hay una gran fila, parece que no subes y tú empujen, empujen, suban, suban. Después que te subiste, bueno, ya no cabe más nadie. Así mismo pasa con los trabajadores del turismo. Están allí, están explotados, están esquilmados. Es una verdadera, un atropello salarial y laboral y sindical. Pero ellos están ahí y se sienten elegidos porque trabajan en un sector donde pueden recibir una propina, donde pueden desviar recursos. Pero ellos saben, ellos saben los niveles de injusticia a los que están sometidos. Totalmente. Ellos saben que esa compañía alemana paga por ellos 3 mil dólares. Totalmente, lo saben. Y que no reciben 30. Sí, lo saben. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se establecen acuerdos. Entonces, el jefe, el empresario extranjero dice, bueno, yo le pago 3 mil al Estado, el Estado te da a ti 600 pesos cubanos, pero yo te voy a dar por debajo de la mesa cada vez esto, para que tú trabajes eficientemente. Entonces hay más cómplices todavía en empresas extranjeras. Claro, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Hay una gran violación de derechos sindicales y eso tendrá un costo político en el futuro, estoy segura.